Tan dentro de su propia sencillez, algo tan hermoso, creo que es la mejor palabra para describir la película, una película preciosa Oye Ramón, que chau Y que vamos a hacer wey? Tratar de conquistar el mundo Si wey, pero eso ya sabemos Jajaja, ir al cine no? Siempre quieres ir al cine wey Wey, el cine wey es el mejor entretenimiento de calidad para todas las personas si quieren huir Oye wey Ajá Pero no traigo mucho dinero wey No te preocupes wey, cine me está de bancos loco Está más barato ah? Está barato Es todo, ya lo abrieron y todo el pedo ah? Si, ya lo abrieron wey, estoy en chilo Pues ya No, no! No, no! No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuál van a ver? ¿Ya tienen boleto comprado? No, Tadeo, porque la demás empieza a las 8 y a las 7 y la que queríamos ver. Son para mañana de 15. ¿Tadeo? Sí, es la única. Ay, que está aguitado por eso. Y aparte ya no tenemos dinero, no vamos a tener que ir caminando. Ah, pero deberían estar en la escuela, no aquí. Pues ya salimos. No pindíamos mañana. Ah, mira, mira, mira. No pindíamos. No pindíamos. Acabamos de salir de la sala de cine y Ramón todavía no lo supera. Estoy fascinado con la película. Creo que del toro no había hecho algo tan dentro de su propia sencillez, algo tan hermoso. Creo que es la mejor palabra para describir la película, una película preciosa. Y nada. Ahorita les decimos un poquito más. Por mientras agradecemos a Cinemex Barrancos por el apoyo. Y sobre todo, también porque tenemos para todos ustedes cinco pases dobles. A las personas que le den like a la página. Comparten el video. Exactamente. Y comenten, comenten cuál es la película de Guillermo del Toro que más les gusta. Las primeras cinco personas que comentan el video. Háganlo así nada más y vamos a hacer un sorteo. Ah, ok. Y de ahí se van a ganar cinco pases dobles para que vengan aquí a Cinemex Barrancos. Lo mejor de Cinemex Barrancos lo estamos viendo en este momento. Tienen que verlo, eh. No lo digo yo, lo dice el viejón. Y no nada más lo dice porque trabaja aquí, sino que resulta que Cinemex Barrancos recibió un reconocimiento como, por segundo lugar, el mejor servicio. Hay uno más. Un poema de Cinemex. Este, palomitas y refrescos. Este, invitados. Invitados que tantos, tantos años hemos estado juntos. Te queremos, te queremos decir que no eres para nosotros una simple persona. Para nosotros eres un invitado. Yeah. Yeah.